hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya este vídeo tutorial te ayudaré a activar o habilitar la funcionalidad o la función inalámbrica ok es muy fácil y sencillo yo le voy a dar unas posibles soluciones para que ustedes puedan corregir este error bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente en la parte inferior derecha de nuestra pantalla este vamos a seleccionar la computadora o el símbolo de la red inalámbrica yo en este caso yo tengo internet por medio del cable pero no tengo la función inalámbrica pero de igual manera este yo les voy a hacer los pasos que ustedes deben seguir para que hagan lo mismo con esa con la red inalámbrica pues bueno le damos clic derecho le damos acá esta opción que dice abrir el centro de red y recursos compartidos luego de ello se nos va a abrir esta ventana como la que estamos viendo acá en este momento ok este vamos acá donde dice cambiar configuración del adaptador entonces supongamos que ésta sea la la red inalámbrica ok suponemos que éste la red inalámbrica lo que vamos a hacer es lo siguiente darle acá le damos en en desactivar y luego luego de desactivar nos va a quedar así con la equis luego le damos clic derecho nuevamente y le damos en habilitar si en dado caso no llega a servir de esta manera pues este seleccionamos esa misma conexión le damos clic derecho luego le damos en propiedades de allí este nos va a aparecer esta esta ventana y le vamos a dar donde dice configurar luego de darle en configurar este le vamos a dar acá donde dice opciones avanzadas y vamos a seleccionar voy a explicárselo por estas propiedades esperen configurar opciones avanzadas entonces acá en valor nos va a aparecer este para activarlo desactivarlo o a ustedes le puede salir una opción que dice long only y long and no sé qué algo así pero ustedes van a seleccionar la que diga long only ok y le vamos a dar en aceptar luego de darle en aceptar este veremos a ver si este sirve o no sirve si no llega a servir pues yo le recomiendo que presionemos la tecla fin como estamos viendo en pantalla la tecla fin y vamos a buscar una tecla en nuestro teclado para la redundancia donde aparece la antena de wifi que es esta que estamos viendo acá en este momento si en dado caso la tecla fin es esta que estamos viendo fn ok la seleccionamos fin más la tecla que que tenga este símbolo este símbolo puede estar acá 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 en cualquiera de los f de los f1 a f12 puede estar en una de estas 12 teclas ok la seleccionamos al mismo tiempo y veremos que estaría habilitada la red inalámbrica si en dado caso no llega a tener tu teclado no llega a tener este símbolo de la antena pues yo le recomiendo intentar con f12 f11 f10 con una de estas tres ok fin más f12 o fin más f11 o fin más f10 si no le llega a servir con una de estas pues yo le recomiendo intentar con todas estas que estamos viendo acá ok con todas estas eso es para los que no tengan el símbolo de la antena bueno amigos espero que les haya servido yo sé que si denle me gusta comenten el vídeo si les sirvió no les sirvió si ustedes les sirvió de otra manera pues lo hacen este lo comentan allí abajo para que las demás personas puedan solucionar su problema sin ningún ningún problema pues éste no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido usted hasta luego